La verdad es que estoy agradecido porque nos den la oportunidad para informar lo que sucede en los establecimientos educativos ya que deben de ser los que más prioridad deben de tener porque albergan a niños y niñas y en esta ocasión pues yo quiero denunciar lo que pasó con esas ventas que fueron de los juegos pirotécnicos ya que tomaron la escuela federal para eso, pero nosotros ya el lunes empezamos las clases y el frente de la escuela está lleno de basura, los comerciantes que estuvieron ahí no tiraron la basura la municipalidad tampoco ha pasado a limpiar, nosotros el día domingo vamos a tener una reunión de padres de familia para hacer una limpieza general, pero creo que no es el caso para que la municipalidad se aproveche de nosotros sino que debe ser una obligación de ellos mantener limpia la ciudad, sin embargo nosotros no lo hemos visto y más cuando ellos utilizaron el frente de la escuela para agenciarse en medios económicos.